Y pilla, básicamente lo que es pilla, pilla pilla toda la vida, que puede tener otros nombres que uno le dice la lleva, otro yo no sé qué, pero que es que pilla, que vale lo que dice el chicle, vale, de acuerdo, chicle, exactamente, que dice yo te pillo el me pilla, estamos así, pero la cosa que le haces así ya no, te pillan, vale, la táctica, la técnica, claro, luego habrá táctica y estrategias para otros juegos que ya son mucho más complicados, pues nada, aprovechando que están... Sedeño y Marco Tienen miedo, tienen pánico, tienen pánico, es que saben, los otros lo he hecho desde abajo y digo, pues si te ponen el... La mitad de la pista La mitad La mitad de la pista ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero no! ¡Que no! ¡Porque no! ¡No! ¡Copy! 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 ¡Que no! ¡Que no se va a acabar! ¡Ya la tendo de… ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos a un poco de lo que se llama el cortaíno Aquí la gente se queda a pillar ¿Vale? Se queda a pillar, se queda a pillar Tienen que lo pille Se queda un poco empada ¿Vale? Se está bien Lo ven para acá Nadie tiene que pillar Nadie tiene que pillar A Ángel Hay un, tres, dos, tres, cinco ¿Vale? ¿Y entonces? ¿Cómo? Inés Quiere que no se nos persiguió a Ángel ¿Y lo que hace ella? Corta ahí ¿Y entonces ahora? ¿A quién pilla a Nadie? A Inés Ahora Nadie pilla a Inés Nadie pilla a Inés Nadie pilla a Inés Entonces No se falta para allá ni nada Ahora que pilla a Inés Ahora que pilla a Inés ¿Vale? Bien, entonces Eh... ¿Vos sos? Bien Ahí ¿Nadie viene por aquí? ¿Vale? 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 Sí Está ahí ¿Vale? Ahora viene una vez ¿Vale? Ahí ¿En el río? Pero ahora dibuja todo esto usted ¿Vale? No Al último Al último Al último Al último Al último Al último No, no, pero al último Es que si va a pilla a la primero tendría que ser al último No, no, es al último No, no, es al último Porque cuando hay grupo Si no tendría que estar poniendo el otro lado Es mejor el último ¿Vale? 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 Mejor que la mitad de la mitad No hay lugar Claro Todos ¿Hasta aquí? ¿A quién tendría que a la mitad? Ahí ¿Me recuerdo? ¿Vale? Muy bien la caída sale ¿Vale? ¿O bien te va de que vas? Bien Entonces la idea no es que uno se vaya a acabar por el mundo ahí sino que la que uno no necesitará es mi casa ¿Entendéis eso de los dos? ¿Has cortado cada vez? Vale Bueno Corta ahora Corta ahora Corta ahora